Shalom, Braha, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Dafyomi. Vamos a estudiar Bezratash en la página 87 del tratado Yevamot. Con ello vamos a terminar el noveno capítulo de nuestro tratado. Dice así la Mishnah. Bat Israel, una mujer israelí que se casó con un cohen. ¿Qué pasó? En cuanto se casa con él, ¿puede comer de la teruma? Toja al bitruma. Met, se murió el cohen. Y cuando murió tenía un hijo. ¿Qué quiere decir? Que este hijo autoriza a su madre a comer teruma. Toja al bitruma. Muy bien. Ahora, Bein, Niseth, Levi. Ahora esta mujer que se casó, que ahora es viuda del cohen y que tiene un hijo cohen, se casó con un Levi. Toja al bema hacer, puede comer ma hacer, pero no puede comer teruma. ¿Por qué? Porque ahora, al casarse con un Levi, se hizo zará. Si esto extraña para la teruma. O sea, no cohen. Ahora, ¿qué pasó? Met, se murió también el Levi. Velá, Jemen, Uben. Y tiene un hijo de Levi. Ahora tiene un hijo cohen y un hijo Levi. ¿Qué hace? Toja al bitruma ma hacer. El hijo de Levi le autoriza a seguir comiendo ma hacer. Ma hacer y shon. Recordamos que estamos hablando de eso. Niseth, le Israel. Ahora, se casó con un Israel. Bien, tercer matrimonio. Se casó con un Israel. Lot ojal bitruma velobe ma hacer. Ya no puede comer ni teruma ni ma hacer. ¿Qué pasó? Met, se murió el marido. Velá, Jemen, Uben. Y tiene un hijo de él. Lot ojal bitruma velobe ma hacer. No puede comer ni teruma ni ma hacer. Porque al tener un hijo que es Israel. No puede tener en casa ni teruma ni ma hacer. Para que no se mezcle. Y el niño no puede comer. Ni teruma ni ma hacer. Ahora. Met, Benam, Israel. Ahora, murió ese hijo. Que es Israel. Entonces. Puede volver. Tojal ve ma hacer. Vuelve un paso para atrás. Y puede comer ma hacer. Del hijo Levi. Met, Benam, Levi. Murió el hijo de Levi. Entonces, tojal bitruma. Puede volver a comer la teruma. Porque tiene un hijo que es Kohen. Met, Benam, mi Kohen. Murió el hijo Kohen también. Lot ojal bitruma velobe ma hacer. Ya no puede comer ni teruma ni ma hacer. Continúa la Mishnah. Y nos trae otro caso. Ahora. Antes vimos Bat Israel. Ahora vamos a ver una Kohen. Bat Kohen. Una Kohen. Que se casó con un Israel. En ese momento. Lot ojal bitruma. Ya no puede comer teruma. Porque se casó con un Israel. Met. Se murió. Velá, Jemenu, Ben. Y tiene un hijo de él. Ese hijo que es Israel. Hace que ella. Que es Kohen. No pueda comer de la teruma. Lot ojal bitruma. Ahora. Ni se. Le Levi. Se casó con un Levi. En ese momento. Tojal be ma hacer. Puede comer ma hacer. Met. Se murió Levi. Velá, Jemenu, Ben. Y tiene de él un hijo. Tojal be ma hacer. Ese hijo. Ella puede volver a comer del ma hacer. Rishon. Por causa de su hijo. Que es Levi. Ahora. Ni se. Et le Kohen. Se volvió a casar con un Kohen ahora. Tojal bitruma. Puede comer de la teruma. Met. Se murió el Kohen. Y también. Velá, Jemenu, Ben. Le dejó un hijo. El Kohen. Tojal bitruma. Puede comer teruma. Por causa de su hijo. Que es Kohen. Ahora otra vez. Regresando. Medbena. Mi Kohen. Murió el hijo. Kohen. Loto hal bitruma. No puede comer teruma. Medbena. Mi Leví. Murió el hijo. Le vi. Loto hal be ma hacer. Ya no puede comer ma hacer. Medbena. Israel. Si murió su hijo. Que es Israel. Joséret le bet había. Puede volver a casa de su padre. Que es Kohen. Y sobre esto dice el versículo. que volverá a casa de su padre como cuando era joven y del pan de su padre puede comer es decir que va a poder comer Terumah muy bien, dice la Gemara dice dijiste en la Mishnah que si se murió su hijo de Levi puede comer Terumah ¿por qué? porque le queda un hijo que es Kohen ahora de donde sabemos que porque murió y vuelve para atrás, le queda un hijo que es Kohen ¿de dónde sabemos que ahora puede comer por causa de su hijo que es Kohen? responde la Gemara y dice dijo Revi Abba en nombre de Rahab lo aprendemos de un versículo el versículo dice es decir tenemos un versículo que nos habla de la Bat Kohen dice perdón dice primero hay un versículo que dice una hija de un Kohen que sea viuda o divorciada que no tenga descendencia volverá a casa de su padre como cuando era joven del pan de su padre va a comer y todo extranjero no va a comer de él y después dice el siguiente versículo otra vez y la hija del Kohen que se case con un no Kohen no puede comer de la Trumah de los Kodashim ahora ¿por qué? dice del hecho de que dice y la hija del Kohen otra vez es decir Bat Kohen que era viuda o o divorciada y después dice y la hija del Kohen del hecho de que repite con la Bab entonces de ahí aprendemos que hay un caso particular ¿cuál es? esta en la que estaba casada con un Kohen después dejó de poder comer la Trumah por estar casada con un una persona que es Zar y cuando esa persona vuelve muere ella vuelve a su estado por eso dice Pregunta a la Gemara ¿como quién? ¿Rabi Akiva? debe ser como Rabi Akiva de Daraesh Vabe Rabi Akiva hace explica todas los Vavim todas las letras Vav que hay en la Torah y es decir como que están de más ¿sí? las letras Vav que están de más de ahí aprende cosas Rabi Akiva después una Gemara y dice incluso quiere decir que es por la versión de los sabios la opinión de los sabios porque Kula todo el versículo está de más del versículo ¿por qué? porque podría haber dicho dijimos dice y si esa misma que ya he mencionado antes porque vuelvo a decir y la hija del Kohen ¿sí? entonces dice todo ese está de más es decir cuando esta Kohen vuelve a casa de su padre vuelve para comer solamente la Truma ¿sí? porque dice ahí pero no puede volver para comer al pecho y al muslo del animal es decir sabemos que de los sacrificios algunos sacrificios hay una parte que le correspondía a los Kohenim que era justamente el pecho y el muslo ¿bien? entonces lo que puede comer al volver a casa de su padre que es solamente la Teruma que es el grano pero de la carne de los Kohenim no puede comer dice Amar Rav Gisda Amar Rabina Barshila dijo Rav Gisda que dijo Rabina Barshila Maikra ¿de dónde tú aprendes esto? dice el versículo ella no podrá comer de la Teruma de los Kohenim ahora podría haber escrito que ella no comerá de los Kohenim en sí ¿por qué viene y añade la palabra Teruma? nos viene a enseñar que hay una mujer otro tipo de mujer que a pesar de que come de los Kohenim es decir de la Teruma es decir de aquello que fue elevado que fue donado de los Kohenim no puede comer que es el el pecho y el muslo ¿y quién es ese? es la mujer que vuelve a casa de su padre tenemos que aprender también del versículo que dice en cuanto a la Joderet a la que vuela a su casa dice mi lejem veló con lejem es decir del pan de su padre comerá pero no dice lejem abiat o fel es decir que viene a excluir perat lejas de besot porque de la mem la mem el sentido es de de esto comerá pero no de lo otro ¿qué quiere decir de esto? de esto es solamente la Teruma pero el jazé y el shock no puede comer vino a preguntar a mi barjama Emma vamos a decir entonces que mi lejem perat leafarat nedarim a lo mejor lo que quiso excluir la Torah con la palabra mi lejem con la mem de mi lejem no es el jazé y el shock a lo mejor es que no le puede anular los votos nosotros sabemos que un un marido puede anular el voto de su esposa cuando la cuando la mujer es una niña de menos de 12 años y medio es el padre que tiene que anular los votos para si vuelva a casa de su padre quien me dice a lo mejor el padre puede volver a tener la potestad de anularle los votos entonces dice a lo mejor para eso dijo mi lejem es decir viene a excluir que ya no le puede anular los votos amarraba y jorraba quebar pasca tanadeved de bishmael y te sabes que esto de los votos ya lo enseñaron en una veredad en el betamidrash de rabi shmael de tanadeved de bishmael puede enseñar una veredad en el betamidrash de rabi shmael vener el voto la promesa de una viuda o de una divorciada se le va a quedar para ella es decir que no se la puede anular es decir que esta mujer que estamos hablando está con el que vuelve a su casa es gerusha es almana perdón entonces no es está casada entonces no es el padre que le puede anular y además es divorciada es viuda perdón entonces el baal tampoco la puede divorciar entonces de qué caso estamos hablando de un caso en el cual el padre le entregó a la hija a los enviados del marido para que la lleven a casa del marido es decir se comprometieron pasó el tiempo un año que se solía esperar llegó el momento de que se casen entonces el padre coge y le da a su hija a los enviados del marido para que la lleven a casa del marido o que los enviados del padre se la dieron a la mujer a los enviados del marido y se enviudó o fue divorciada mientras estaba en el camino antes de que llegue a donde está el marido como yo la califico a ella como la llamo dice que voy a decir que está ella en la casa de su padre o está en la casa del marido porque porque a fin de cuentas ya salió de casa del padre y nunca llegó a casa del marido porque ya no es marido el marido murió o la divorció él entonces el versículo viene y dice el voto de la almana y la gerusha se va a crear sobre ella lo más lejate viene a decir puesto que salió en un instante del dominio del padre es decir a los enviados del marido ya no puede el padre anular promesas de ella incluso que se enviudó que se hizo viuda cuando estaba en el camino es decir del pan de su padre va a comer como lo explica el versículo dice es decir qué es lo que va a comer del padre cuando vuelve a casa del padre va a comer del pan es decir de los cereales de la truma pero no de la carne de los sacrificios el jazé y el shok del pan de su padre va a comer perdón hay que hacer de otra manera ¿qué quiere decir lejema 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 es decir un pan que fue adquirido por el padre ¿verdad? ¿qué es lo que viene a excluir? al pecho y al muslo ¿por qué? porque los tienen el mérito de comer esa carne de la mesa del altar es decir de la mesa de Hashem si ellos no adquieren ese pan esa carne creo que es un regalo es decir el jazé perdón el pecho y el shok lo vais a comer tú y tus hijos y tus hijas contigo entonces ¿qué dice? ¿cuándo es que pueden comer? cuando están contigo cuando todavía no se casaron pero si se casaron incluso que se enviudó o que fue divorciada ya no puede comer más el jazé y el shok dijo así fue enseñado en una verita cuando ella vuelve a casa de su padre vuelve a comer para comer la terumá pero no para comer el pecho y el muslo ahora Abad pero un Abad Israel que dio a luz a un kohen y murió el marido kohen y se casó con Israel y murió también el Israel y ahora vuelve a comer la terumá por causa de su hijo ella puede volver a comer incluso el pecho y el shok es decir y el muslo es decir el Abad Israel que se casó con un kohen y tuvo un hijo ella puede comer pero la kohen que se casó y que ahora vuelve a casa de su padre no puede comer Azal Rab Mordejai Ambral Eshamate que hizo fue Rab Mordejai y le dijo esta enseñanza Kamer de Rabashi delante de Rabashi Amar me heja acá Mitravia dice sabes que vamos a ver vamos a pensar que el Abad Israel que vuelve a comer por causa de su hijo ¿de dónde lo vas a entender? de un Ubat Cohen es decir y la hija como vimos antes la Bab ¿sí? ¿qué modo Sheid Baher Leel? como explicamos arriba es así que es decir que quiere decir que esa esa mujer israelita es mejor que la Bat Cohen mi Adif Alemine porque Hatam que tibem mi Ute ¿por qué? ¿perdón? ¿por qué? porque estás diciendo que la israelit que se casó con un Cohen tuvo un hijo y después murió el marido Cohen se casó con un Israel y después murió el Israel volvió a comer la truma Joseret ella le estás autorizando a comer el Hazé Yelof y el Hazé y el Shok es decir la carne de los sacrificios pero la que es Cohen es de nacimiento que se casó con un Israel y ahora volvió a la casa de su padre no le está permitiendo que es mejor la israelit dice no Atam es decir en el caso del Bat Cohen de la hija del Cohen que vuelve a casa de su padre que tib mi Ute ahí está escrito una exclusión ¿sí? pero acá ajá pero aquí en la Bat Israel ¿sí? locative mi Ute ahí no está escrito mi Ute por lo tanto cuando vuelve a comer por causa de su hijo puede comer también el Hazé y el Shok muy bien vimos en la Mishnah Bat Cohen Shenisetle Israel una Bat Cohen que se casó con un Israel y tuvo un hijo y se casó y se murió después otra vez se casó tuvo bien muy bien el Señor en una veraitá dice es decir cuando dice el versículo y retornará a casa de su padre que viene a excluir a la Shomere que es lo que viene a excluir a la mujer embarazada es decir que si está embarazada no vuelve dice perdón pero espérate esto no lo podemos aprender de un calva homer es decir es decir dice si hay en el lugar es decir en el llivón que no hizo la Torah al balad al bebé del primer hijo como el bebé del segundo hijo para excluirla para exentarla del llivón es decir que si tenía hijos de otro marido de un marido primero y murió el segundo marido sin hijos aún así ella requiere que se haga llivón veaf al piquen y a pesar de ello asá ubar hizo al bebé que hay dentro del viente como si yo hubiese nacido y si está embarazada está exenta del llivón pues si es así ahí en el tema del comer la terumá que hizo del balad minarishón que balad minashení le posla minaterumá es decir que el hecho de que ya tuvo un hijo de otro marido la exenta o la hace inválida para poder comer terumá equiparó el primer hijo con el segundo hijo en Odín acaso no es lógico decir que el ubar el bebé ya lo hizo como que también ha nacido es decir si en un caso que es menos grave el bebé ya es considerado como nacido aquí que es terumá que es de oraita también vamos a decir que también sería lógico dice la Gemara no podemos aprender esto del carvajón mali hace ubar mali asa ubar que ya luz leían yibum dice sí porque yo podría objetar así dice sí ya le hizo al ubar al feto como si hubiese nacido en cuanto al yibum charasa metim que jaim porque porque en el yibum también hizo a los a los vivos a los muertos como los vivos es decir que si murió el hijo el otro hijo después de que murió el marido aún así no requiere yibum por lo tanto entonces también vamos a hacer el ubar el feto como si hubiese nacido ahí no hace a los que ya murieron como si estuviesen vivos es decir que si también murió el hijo después de que murió el padre si es una cohenet vuelve a casa de su padre a comer la terumá yo que podía haber dicho que no voy a hacer al bebé como si yo hubiese nacido la gente al mutlomar por eso dice es decir como cuando era cuando era joven viene a excluir a la mujer embarazada y sabes que en realidad necesito las dos cosas que se han escrito todo lo necesito para excluir a la mujer embarazada y también necesito que escriba en el versículo como está escrito y no tiene descendencia que viene a excluir o a reducir de ahí porque si la terumá es escrito solamente que no tiene descendencia ¿por qué habría dicho yo esto? es decir como yo que podría haber pensado bueno la mujer embarazada ¿cuál es la diferencia? que antes ¿por qué solamente dice en la que no tuvo hijos? porque ahora que tuvo hijos ya no son dos cuerpos o sea originalmente cuando ella se fue de la casa era un solo cuerpo era solamente ella pero ahora que tuvo hijos entonces ya no es un solo cuerpo son dos cuerpos la mujer embarazada la mujer embarazada que al principio era un solo cuerpo y ahora sigue siendo un solo cuerpo vamos a decir que si puede comer de la terumá de la casa de su padre por lo tanto necesito que dice como cuando era joven para excluir a la mujer embarazada solamente aquí me uberet perdón solamente hubiese escrito como cuando era joven para excluir de medicar a gufa porque al principio desde un principio que yo sabía de ella que era un gufa serica era un cuerpo vacío hasta gufa malia pero ahora es un cuerpo que está lleno por lo tanto no vuelve a comer la terumá de casa de su padre avalzera en la pero el versículo que dice y no tiene hijos de medicar a gufa serica ve hasta gufa serica es malo que al principio era un cuerpo vacío y ahora también es un cuerpo vacío porque ya dio a luz al hijo entonces que voy a decir habría dicho que no que no queda invalidada por eso si que también necesito escribir las dos trae ahora la Gemara un simán simán amarle lo na'asá ma'asé be mitá na'asé ve lo na'asé be balad yibum utrumá yibum utrumá simán muy bien es una señal de todas las cosas que vamos a ver ahora vamos a ver varios casos dice la Gemara amarle rabiudá ni de azcarta le raba le dijo rabiudá de azcarta a raba es decir no se equiparó al muerto con el vivo en cuanto al yibum es decir que si murió el hijo después de la muerte del marido esa mujer hay que hacerle yibum ¿de dónde lo sabemos esto? mi calvajomer de un razonamiento de calvajomer ahí donde se equiparó al primer hijo como al segundo hijo perdón al hijo del primer marido con el hijo del segundo marido para invalidarla de la teruma es decir que si tenía un hijo del primer marido que es israelí la invalida para comer teruma ahí no hizo de los muertos como de los vivos es decir que si murió el hijo después de la muerte del padre ella vuelve a comer la teruma si es así ahí en cuanto al yibum donde no equiparó al hijo del primero con el hijo del segundo marido para eximir la del yibum es decir que si tuvo hijos con otro marido pero con el segundo marido murió el marido sin tener hijos tiene que hacer yibum de todas formas enodín entonces no es lógico decir que ahí no vamos a hacer de los mu'metim como hayim el mutlomar responde al que dice no de la jea de la jea de la jea noa mejor en el tibotea tenía vanim hijos y entonces la mujer quedó exenta del yibum en el que murió el marido ¿verdad? ahora si me vas a decir que le vas a hacer ahora que tienes que hacer halitzah después de que murió el hijo es decir esta mujer se casó con un marido tuvo hijos se casó con otro marido no tuvo hijos perdón tuvo hijos ¿bien? como tuvo hijos está exenta ahora se murió el hijo ¿qué vas a decir? ah se murió sin hijo entonces ahora hay que hacerle halitzah esa mujer ya se casó con otro hombre ya ¿sí? entonces no es dargenoam no es agradable para ella ni para el marido nuevo entonces por eso no hacemos así no podemos hacer este calvajomer que tú has dicho ahora otra cosa que dijo que preguntó Rabiudá de Azcarta hagamos entonces que los muertos son como los vivos en cuanto a la terumah donde no se hizo al hijo del primer marido como el hijo del segundo para eximirla del yibum a pesar de ello hizo de los muertos como de los vivos si es así ahí donde hizo que el hijo del primero sea como el hijo del segundo para invalidarla sobre la terumah ¿acaso no deberíamos también hacer de los muertos como los vivos? que si murieron sus hijos después de que murió el marido que no vuelve a comer la terumah en casa de su padre por eso dice el versículo y no tiene descendencia y aquí efectivamente si murieron los hijos no tiene descendencia voy a preguntar Rabiudá entonces hagamos que el hijo del primero sea como el hijo del segundo aprendamos donde no se equiparó al muerto con el vivo en cuanto a permitir comer la terumah y a pesar de ello hizo se considera igual al hijo del primero como al hijo del segundo entonces ahí donde se equiparó al muerto con el vivo en cuanto al yibum eso no es lógico decir entonces que el hijo del primero sea como el hijo del segundo por eso dice el versículo es decir que el marido murió y no tenía hijos y aquí no tiene hijos última pregunta aprendamos que no se equiparó al hijo del primero con el hijo del segundo para la terumah para permitir comer la terumah donde no se hizo a los muertos como a los vivos en cuanto a la terumah acaso no es lógico decir que tampoco vamos a poder equiparar al bebé del primero con el bebé del segundo por eso viene el versículo y dice enlo es decir no tiene descendencia perdón no tiene ella de la palabra de ella se entiende si la mujer no tiene descendencia ella puede volver a comer la terumah pero en este caso sí que tiene hijos del primer matrimonio volveremos a este capítulo y es nos encontraremos mañana para estudiar comenzar con el décimo capítulo del masaje de Yevamot antes de la pausa que vamos a tener por la fiesta de Shavuot donde tendremos después de Mozaeh Hag que recuperar un par de Dapim de Zerat Hashem mañana nos encontraremos antes de Shabbat Kodesh y muchas gracias por estar ahí un par de un par de